¡Muy buenas noches gente! ¿Cómo la están pasando? Feliz un día, no tu vida es amor En el canto, me voy, me voy, me voy Buena suerte, adiós, adiós, adiós Que te vaya bien, que te cuide Dios Oye, que un amante, que me abraza, me cancela Y como el viento, usted me lleva a cualquier mar Ya recorrí el cuento de memoria Ya recorrí toda tu trayectoria Una verse, esta sweet, moonshine en la liga So shy, 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 shy Una vendedora aunque imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente Y rebota cuando la nota explota Esa nota que rebota, cuando la nota explota Esa misma que rebota, cuando la nota explota Esa nota que rebota, brota Y como un amante, que no dijo mentiras Que levante la mano, que no tuvo algo escondidas El muero se arruina, la piedra y el cuerpo Para ir a su aire El cielo está lleno, todos se miran a mi Eres piel morena, gato de pasión y arena Eres piel morena, noche bajo las espejas Eres piel morena, gato de pasión y arena Y ahora lo que debo hacer Y aunque a mí me toque perder Rehenderme Ahora que tu piel ya se fundió All of me loves all of you Love your curves and all your edges All your perfect imperfections Give your all to me I give my all to you You're buying in my beginning Even when I lose, I'm winning Cause I gave you home I'm gonna fly like a man Through the night Feel my tears down the night I'm gonna sweep From the chandelier From the chandelier Give me something With these songs Tell my whole life With these words Give me something With these songs Bailando Bailando Ese fuego por dentro Me está enloqueciendo Me va saturando Me voy a tu física Conquímica 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 Ya no puedo más Ya no puedo más Conquímica 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 Conquímica